¡Suscríbete! No! ¡C Condicato de filo. ¡Chino! ¡Ah! Ya estoy segundo chile. Ah no es el chile. ¡No, no, no! ¡Wena! ¡China! Wuuu Abrácese ahí y se le saca una foto Ligan Ricky ¿Puedo decir el chino? ¿Me están culeando el chino? Me están culeando a mi se me hace por ejemplo Me están culeando a mi se me ha asegurado Estaban los pelotudos No, 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 no Ah no está el manual Ponele ahí Ahí está ahí está ahí está No ¡Nooo! ¡Nueve! ¡No! ¡Ahí corregíle! ¡El macho de las breñas! ¡No! ¡Sigue! ¡Uy! ¡Viste que un pique! ¡Franco! ¡Franco! ¡Para! ¡Para! ¡Fua! ¡Con efecto! ¡Le tiras a él! ¡Una! ¡Tiro! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos! 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 ¡Chino! ¡Estamos! ¡Yo estoy re cagado! ¡Eh! ¡Yo estoy re cagado! ¡Vos estás re cagado! ¡Vos estás re contra cagado! ¡Vos te hiciste caca directamente! ¡Mira ya! ¡Increíble! ¡Vos te vas! ¡Chino! ¡Tira y se toca el culo! Para mi es que voy a tirar con el culo Con efecto también Mira que esa chica Mira como tira con el culo Mira Santi Mira Esa 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 Esta pinchada esa Esta pinchándonos Venido recién No le estoy bien Que más allá Más allá Poneme Que más allá No le estoy bien 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 Una de modo Ustedes Tienen brazos de modo Vale ¿Y? ¿Las tiendas son cuando se firman? No, cuando se firman no es ¿Tú lograrán el nivel directamente? Cuidate cuánto tiene Si están más cerca de allá pues le puedo dar la disposición No, boludo Los dos, cunetas Tenemos que hacer así Cunetas, cunetas En vez de decir En vez de decir curiosas Ponerle el sante ahí otra vez que tire en la máquina Automático Está en el manual ¿Qué? Chupame el choto, chino puto ¿Qué? Chupame la chota ¿Qué? Chupame el pitito ¿Tira nomás? No, no Al fin de ir a ver ¿Todo el choto? ¿Todo el choto? Llega